Presenta el siguiente espacio Cash, líder en confianza. Y más fuerte y como viene, tiro cruzado de Sebastián Guerrero. A los cinco minutos de juego de este primer tiempo, hay apertura en el marcador, en el gol, llenó la gol de Torque. Aparece el número nueve de Torque, el guerrero del gol, para marcar el tanto de apertura. De un lateral vino el centro, llenó el botín derecho, dejó sin asunto a Domínguez, gana Torque uno a cero. Y sos de Cerro Largo y estás jodido del Soronca, apaga la radio. La pelota viene por izquierda, es tiro libre, que va a ser efectivo. Larachán, pierna a diestra, mete el centro, pasó de largo, rebotó. Queda ahora para que detengan el balón, tiro al arco. Gol. 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 Gol de Cerro Largo, Augusto Max, cachetea la pelota de pierna derecha como un flipper en los hongos. La pelota pegaba y se corría, le quedó sobrada al argentino. Y en el último minuto, casi en el último suspiro, Augusto Max la cachetea y pone el empate. A los cuarenta y cuatro minutos, cierre dramático, empata Cerro Largo. Revolviendo Cerro Largo en el área, con mucha vergüenza, con mucha entrega, Max remata y se le mete a Gurusiaga al lado del caño izquierdo, empata el partido Cerro Largo. Presentó este espacio Cash, líder en confianza.